Si bien lo que hace el rival interesa, pero acá lo más importante es cómo estamos nosotros, buscar la variante para que sea un equipo agresivo, que tengamos dinámica y que se pueda lastimular al rival. Sabemos que son importantes, que interese el rival, como dije antes, pero acá lo más importante es cómo estamos nosotros. Yo creo que el equipo está bien, que los muchachos están confiados también, hay que jugarlo. Y jugar con River siempre es una buena medida, no solamente por lo que viene en la Copa Sudamericana, sino también lo que se nos viene la semana, se nos viene Central y Gimnasia, pero bueno, River es River. Pero hay que estar con tranquilidad, hay que saberlo jugar, hay que estar muy concentrado, hay que trabajar los partidos, tenemos nuestras armas. Y nosotros por nuestra forma de jugar también vamos a presionar en campo rival, porque de hecho lo hacemos nosotros. Así que no solamente tenemos que estar atentos con las bandas, sino con la salida de Funimori si juega o si juega Balanta y Maidana. Así que tenemos que estar atentos a eso para que los volantes de ellos no puedan recibir tan fácil. A mí me parece que la clave del partido va a estar en la mitad de la cancha.